iOS 15 Beta 3 se supone que era la versión que teníamos que ver esta semana, pero como está pasando últimamente con Apoi, en las betas están más que descuadrados y ya no tenemos rumbo fijo ni de cuándo se hacen, ni de su publicación, ni demás cosas. Ahora, si quieres conocer las posibles teorías de cuándo vas a decir esta versión beta, quédate en este video. ¡Empezamos! Primero que todo, en versiones del sistema operativo anteriores, estábamos acostumbrados a que estas betas se hacían generalmente dos días martes y se hacían cada 14 días, cada dos semanas, a más tardar cada 20 días, cosa que comenzaba a pasar por allá en esas versiones posteriores, no en esas betas iniciadas como da 2 o da 3. Entonces, ¿con iOS 15 qué está pasando? Al parecer Apoi tiene un serio desorden, porque primero que todo se lanzó la beta 2 dos veces, la primera vez un jueves a las 3 de la tarde, la segunda se lanzó de costumbre en menos de 7 días a la hora normal de siempre un martes. Entonces, según esto, si hacemos Kaikusos desde la última vez que se lanzó la beta de iOS 15, que fue la beta 2 con un número de compensación diferente, la beta 3 nos debería de estar llegando para la próxima semana en el día martes. Así que probablemente este día estemos viendo una beta de iOS, o hay menos eso parece ser, porque con Apoi está últimamente esto muy poco predecible y puede que desde ahora comiencen a lanzar las betas a las 3 de la tarde de los jueves. Cosa que sería rara la verdad, pero todo puede pasar entonces. En resumen, la beta 3 de iOS 15, si bien no llegó esta semana, podría llegar ahí 13 de julio, martes, ojalá que sí salga este día para solucionar algunos errores de la beta 2 de iOS 15, porque si bien esta beta solucionó algunos errores, muchos todavía continúan. Obviamente faltan unas cuantas betas, pero es ya hora de que Apoi ya comienza a cerrar errores. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy, si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.